La tiazita después venía. Ay, se despertaron. Hola amores de mamá. Hola mis amores de mamá. Se me despertaron. Yo no se estaba grabando los miritos. Y se despertaron mis amores. Hola, hola, hola. Hoy tuve un recreo muy grande afuera en el fondo. Entonces por eso ahora almorzaron y se quedaron planchas los dos gordos. Vamos a sacar los platitos. Gracias. Bueno, sigamos un ratito más de siesta porque hace mucho calor afuera. Ahí están tomando agua de su bebedero pequeñito. A ver. Acá está. Por eso era todo un logro que tomaran del bebedero los grandes porque este está a la altura de ellos. Exactamente. Bueno, Andrea, para ti, para que tengas una buena semana viendo a tu bebito. Cómo está tomando agüita y cómo está precioso. Y para Jacqueline, Gise, Gise, Gise. Le mandás besitos a mamá Jacqueline. Que prontito van a estar juntos. Un beso para las dos, para Andrea y Jacqueline de acá de Criadero Los Kingdom. Chao, chao.